36 del complemento, 0 a 0. Lateral en definitiva, no es córner. Lateral en definitiva para Peñarol, va a sacar Juan Manuel Ramos. Ramos en corto para Cepelini, en ancha para servir el centro, no pudo, toca atrás. Vino juego para Elisalde, Elisalde para el Cachila. Arias con balón dominado, cruza la mitad de la cancha, levanta la cabeza. El Cachila toca por bajo para Canovio, Canovio Gargano, toca mal, toca mal, toca mal, toca mal. Insiste Peñarol igualmente y la consigue el Carbonero en el ataque con el Vasquito. Va con todo Peñarol buscando la victoria sobre el final. Quedan 8 y medio, más descuentos. Aquí abre Cepelini para Ramos. Ramos la cruza buscando a Ventancur, salta y pierde con Argachá. Pelea el propio Rubén, se gana Gargano, surge el Mota, tocó a la izquierda para Cruz. Cruz y el envío pasado, Beatriz en el área. Le queda Canovio, le va a dar de sur, Agustín rebotó, rebotó, rebotó. Insiste Beatriz, logró peinarla, bajó para el Vasquito en el área. Aguirre Galay controla y la sirve, linda, 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 saca Barbosa. Insiste Peñarol, Cepelini abriendo para Aguirre Galay. El Vasquito como puntero, se frena en ancha y devuelve atrás. Otro centro que llega al área, segundo palo, saca Fénix. Y en el rebote la agarra Loli, quiere salir de contra el ave y lo consigue, sí, porque arranca Pereira. Y ya pica Vega por derecha, atención que viene otra vez Fénix con pelota. Pelota larga, 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 para que la agarre por derecha nuevamente Vega. Vega encara, se frena, quiere meterse en el área, cambió para el indio. Fernández en el área, Fernández la sirve, anillo que no pudo, saca Fénix, Peñarol a medias. Disparo, pegó en el palo y está. Tampo vol, pide el piso, disparo, gol de Fénix, gol de Fénix, gol de Fénix, gol de Fénix. Vega, gol, gol, gol del centro atlético Fénix, Diego Gonzalo Vega. En su reaparición con el club de Capurro, tras una serie de rebotes y las pelotas que parecían no querer entrar. La encontró el 18 por el segundo palo y con el arquero vencido. Cuando Peñarol se iba al ataque, encuentra el espacio Fénix. Y Vega la manda a guardar 38 del complemento Fénix 1, Peñarol 0. Y no tenía pinta de terminar en empate este partido, lo habíamos dicho hace un rato. ¿Por qué? Porque Peñarol iba con todo hacia adelante. ¿Por qué? Porque el técnico había dejado un montón de futbolistas en la faceta ofensiva. Pero claro, Peñarol iba y no concretaba. Peñarol iba y no terminaba de tener y generar esas chances que necesitaba para soñar con el triunfo. Y Fénix estaba ahí, agazapado, pronto para meter una contra, pronto para aprovechar espacios, pronto para lastimar con muchos futbolistas de buenas características. Esto último es lo que terminó pasando. Lo agarró absolutamente descompensado al fondo de Peñarol. La bocha pegó primero en el palo, después un atajadón con uno de sus pies de Volpi. Y después sí, Vega, el jugador que está préstamo de Nacional, en su restreno con la camiseta de Fénix, la termina mandando a guardar. Y hay veces que los cambios cambian. Notable jugada de Roberto Lindio Fernández en su vuelta al club. Por derecha metió la bola adentro. La pelota parecía que no quería entrar. Primero el palo, después Volpi. Le quedó ahí a Vega. Arco libre. No tenía más que mandarla a guardar. Fénix sorpresivamente se pone en ventaja, faltando cinco minutos. Golazo de Cololó. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.